Te busqué por todas partes Cuando de mí te alejaste Yo creí volverme loco Sin tus besos, sin tu amor Hoy que sé por qué te fuiste Mírame, ya no estoy triste Porque sé que eres feliz Con otro amor Gracias a Dios Si a mi lado no encontraste El amor que tú soñaste Lo que yo no pude darte No te lo puedo quitar Yo no culpo a mi destino Dios, Dios trazó nuestro camino Tú encontraste un paraíso Porque Dios así lo quiso Me resigno a mi dolor Si a mi lado no encontraste El amor que tú soñaste Lo que yo no pude darte Lo que yo no pude darte No ¿Qué es eso? No